¡Suscríbete al canal! Bienvenidos un día más al canal de Arlequina Lunática. Hoy estamos aquí de nuevo con Batman Arkham Origin. Sí, lo sé, ayer sábado tenía que haber subido Batman, pero por cuestiones personales no pude. Pero no os preocupéis porque tendréis dos capítulos de Batman. No hoy, pero entre hoy y mañana. Vale, objetivos los mismos. Localizar a Máscara Negra y acceder a Gotham Merchanban. O vamos para allá. Bueno, ya escapamos de la comisaría. Menuda panda incompetentes, pero bueno. No vamos a hacer más leña del árbol caído. Vale, a ver un momento que mire a dónde tengo que ir. He colocado tres bombas en los lugares más corruptos. A diferencia de aquellos a los que busco derrocar, creo en la elección. Te la ofrezco. Deja que explote o desactivarás. Tus acciones determinarán lo que ha pasado. Es muy pesado el anarquí. Voy a mirar un momento aquí. No se ha atrevido a darme. Y el otro también. ¿Será posible? Vale, el enigma está retransmitiendo por aquí. Así que vamos a intentar averiguar por dónde. Y nos vamos a quitar esta parte de encima. Mira, aquí. Esto está claro. Si es que este tío... Hala, vamos para adentro. ¿Quién estaba gritando por ahí atrás? Vale. Vámonos. Trampa fijo. ¿Has contratado Sionis para distraerme? Mírame como un tratante de información. Tengo gente por todas partes. Que me pasan un montón de datos interesantes. ¿Y así piensas destruir Gotham? Hombre, información es poder. Verás, las cenizas de bala y los huesos rotos se curan. Las fotos incriminatorias, los vídeos, los correos... Esa clase de daño no se puede reparar. Mañana, cuando haga pública la información, la ciudad se den trabajo. Dimisiones, arrestos, muertes. Será el caos en las calles, Batman. Y no tienes modo de detenerme. Sí, sí que lo tengo. Estamos hablando de Batman. Él es Batman. Si él no puede, nadie podrá. Vale. Tengo que fastidiar esto. Supuse que darías a mi equipo el tratamiento cavernícola. Pero está protegido. Con una contraseña de 10.000 voltios. Has perdido, Batman. Podrías volver a casa y descansar un poco. Con los secretos más oscuros de los ciudadanos a punto de ser revelados. Me da que mañana vas a tener un día muy ajetreado. De un modo u otro acabaré contigo. Si destruyo los relés de la red de Enigma, accederé a su servidor. Es la única forma de pararlo. Esa debe de ser la gente de la que hablaba. Puedo usarlos para rastrear los datos que he reunido para su extorsión. Vale. Ya tenemos más misión. Muy bien. Vale. Ya tenemos un dato más. Vámonos. Esto hay que irlo mirando poquito a poco porque lo del Enigma es lo que tiene. Venga. Vamos para arriba. Con lo fácil que es tirar el gancho y subir a toda velocidad, pero no. Vamos por aquí. Vamos por aquí. A ver. ¿Qué otras cosas tengo cerca? Que antes de hacer lo otro, pues, más o menos, voy mirando así las misiones que hay cerquita. Vale. Aquí abajo hay alguien que podemos extorsionar. A ver, un momento. ¿Será este tío de aquí? Pues no. Ah, pues sí, sí, sí. En tus sueños. Vale. A ver, un momento. Este es uno de esos paquetes. Ala. Pues anda que no hay. Vale, tengo que irme por allá. Por aquí. Vale. Vale, la siguiente misión está por aquí. Un momento. Es el murciélago. ¿Tienen problemas? Vamos. Venga. ¡Vamos a arreglarte. ¡Vamos a arreglarte! Me viene al pelo. ¡Vamos a arreglarte! ¡Vamos a arreglarte! ¡Vamos a arreglar! No quiero morir Deberías haberlo pensado antes de empezar a estar a sueldo de Enigma ¿Dónde está la información que has obtenido para su extorsión? Vale, vale, por favor Vale, ya tenemos sitio nuevo Vale, tengo que ir por aquí ¿Pero por qué? Ahora Oye, pues es fácil esto de Enigma Pues sí, ya estás tardando A ver, la mejora Vale, elimina con esquiva de cuchillas Combo especial bandana Bandada Mola Vale, pues ya está A ver, tenemos que ir para el otro lado Aquí hay otra persona ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Vale, por aquí se supone que hay otro individuo de esos ¿Pero por qué? ¿Equilibrar de qué? ¡Esto se pone interesante! ¿Qué vas, colega? Ahí está pasando algo. ¿Cómo hace eso? No puede ser. ¿Qué? ¿Ya ha acabado la fiesta? Pero si estaba calentando. Me encanta la imagen. O sea, más o menos en blanco y negro menos el pelo de ella. Más o menos, porque también se aprecia algún verde por ahí. Espérate, ¿dónde están? Vale, es aquí. Vale, es aquí. No funciona. ¡Para atrás! ¡Larga! ¡No! 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 Ya podemos sonsacar la información. ¡No me das miedo! ¡No! 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 Haré que deseas estar muerto y los datos de la extorsión. ¡Vale! ¡Vale! ¡Caray! Que contra el murciélago no puedes ir de chulito. Contra Superman y compañía sí, pero contra el murciélago no. ¡No! 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 Esto es por aquí. ¡No! Oye, estamos en la torre esta Perdona que lo dude Yo tenía... vale ¿Y esto no sirve? No Está ahí abajo Es que me falta un arma Y hasta que no lo tenga Júzgalos por sus actos No por sus palabras Y lo tuyo es todo de boca Vale, a ver Por aquí tenemos Otro informante Lo de Anarchy Y un alijo de armas del pingüino Vale Este ahí abajo Hasta aquí No, ahora no Parece que hay gresca Vamos a ver Vas en serio Como te pongas las manos encima Nadie puede animarte ¿De dónde ha salido? Sí, pero con muy mala leche Voy a mandarte al infierno Enigma te ordenó ocultar algo ¿Dónde está? No No puede Tú Ya Me lo dio esta tarde el mensajero Y los escondí en el barrio Tal y como me dijo el jefe Solo seguía orden Pues ya las ha seguido Vale, el alijo de armas Está aquí al lado Así que vamos para allá Lo de Anarchy no lo voy a hacer aún No, porque seguramente me tocará irme lejos Vale, eso está por aquí Que no me peguéis Ostras A ese le he reventado los morros Directamente Ese se ha tenido que quedar amargado Me ha doliado hasta a mí Le ha pegado ahí En las partes Me lo ha parecido a mí No, no, es que Me ha dado toda la impresión Ahora que es posible Porque Batman no se anda Con chiquitas Vamos Que no hace falta Crowder Déjame Me jure Melea Melea No se escápen Te vas ¡Llevo días con ganas de pegarle a alguien! ¡Ya es vuestro! ¿Tendrá que abarir? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muerta! ¡Muerta! ¿Qué queréis? Vale. ¿Y el alijo dónde estaba? Era esto, ¿no? Vale. Perfecto. Maravilloso. Genial. Una menos quedan cinco. No me creo que haya gente en el cuerpo que piense que no pasa nada por dejar esto en la calle. Robar de las pruebas está mal. ¿Pero vender armas? Se supone que el SWAT son los buenos. Bueno, sí. Se supone que son los buenos. Pero... Como todo, ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos. Hay que saber la historia. Anarquía. Anarquía está. Lo de anarquía está por aquí arriba. Como a vuestras listas de éxitos o la marca de vuestra ropa, los panfletos que ensucian las calles, las sintonías que saturan el aire. Es como en vuestro rostro, en vuestro lamento. Bueno, tenemos que ir... Tenemos que ir hacia el otro lado. Pero vamos a dejarlo por aquí. Porque si no se va a hacer muy largo. Vale, voy a dejarlo aquí. Con esta vista. Bueno, espero que este capítulo os haya gustado. Y hasta la próxima. Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.